¡Suscríbete al canal! Otro de los que sigue sin ganar es Guillermo Brown de Puerto Madryn que trajo la catarata de refuerzos y por ahora no consigue los resultados positivos. Hoy estamos a dos fechas nada más. A dos fechas, tranquilo. A dos fechas, pero bueno la gente de Brown que decía no queremos cometer el mismo error dos veces y bueno, arrancó con el pie izquierdo. Es el único que no sumó de la categoría. Exactamente. El único que tiene cero puntos. Bien Gualeguaychú también, bien Juventud Unida. Juventud muy bien, ya tiene cuatro puntos. Ganó como visitante a Douglas Hay en Pergamino y ahora igualó como local local porque jugó en Achirense igualó con Gimnasia de Jujuy 0-0. Otro de los partidos para destacar uno de los más importantes, la victoria independiente de Redavia sobre Estudiantes de San Luis 3-2, un partido de vuelta muy lindo. Cuando destacaste que perdió Brown de Madrid es porque le ganó Gimnasia de Mendoza primer triunfo en la categoría con un gol de su refuerzo estrella, el delantero, Damián Ackerman. Y con nueve jugadores. También ganó Douglas con gol de Juan Martín que también es refuerzo del conjunto. Ganó 1-0 a Patronato en Paraná. Y no nos olvidemos del Gato del Paraná, como bien decía Augusto que está invicto en la categoría. Está bien, van dos partidos todavía. Pero le ganó a Ferro y empató de visitante contra el Walsh. Los equipos entrerrianos que subieron con bajo presupuesto con planteles no muy llamativos en cuanto a nombre, han hecho un papel más que digno en cuanto a idea de juego. Lo mismo, un caso parecido al de la Unión de Mar del Plata. Tres equipos sin nombre, sin figuras, que ascendieron en silencio, que nunca fueron candidatos que no convocan una cantidad de gente impresionante en comparación con otros equipos de las provincias que ya están afirmados en la categoría. Y sin embargo, empiezan a dejar una buena imagen, haciendo quedar bien a lo que es el viejo argentino A-Federal A del nivel de futbolístico que tiene. Del cual Caruso no le gusta nada, ¿te acuerdas? Sí, Caruso no, no, no quiere. ¿O trajiste el rec o no lo trajiste? Sí, sí, para grabar los goles. Para grabar los goles. Siempre, siempre traigo. Ahí aprueba. Bueno, dale. Inauguramos sección en Interior Futbolero. Ahora también te mostramos los goles de la B-Nacional. Arrancamos la recorrida con la victoria de Instituto. La Gloria que venció 1 a 0 a Boca Unidos de Corrientes con este gol de Pablo el Morocho Magnín el ex Unión de Santa Fe de San Jerónimo el hombre oriundo convertía el tanto de la victoria para la Gloria que suma su primer triunfo en el certamen. De Córdoba a Puerto Madryn pelotazo de Alacia fallan los centrales de Drone y quien aprovecha el ex hombre del Gallito de Morón Ackerman pone el 1 a 0 para el todo festejo del Lobo Mendozino que jugó con 9 durante los últimos 45 minutos gran partido primeros 3 puntos para el Lobo 0 tiene Brown tercer enfrentamiento entre varios los últimos 2 habían sido en el Argentino B 2003 por un lugar en el Federal A el único que no tiene puntos de la categoría todavía es Guillermo Brown que no pudo en condición de local sumar sus primeras unidades ahora nos vamos a Capital Federal de donde Atlético Paraná se trajo un punto importantísimo para la capital entrerriana acá vemos el primer gol del partido Jonathan López el ex Atlético Rafaela ante la mirada de Ignacio Arce que nada podía ser el arquero gran definición de López y luego llegaría el empate de Pablo Berzelino para El Gato el hombre que viene de disputar con la camiseta de El Gato desde el Federal B con previo paso por Belgrano de Paraná también el 1 a 1 del Gato seguimos en Buenos Aires primer enfrentamiento en el historial para Chacarita y Unión de Mar del Plata Rodríguez ponía el 1 a 0 a los 15 minutos perdón era Fernández ahora sí Rodríguez en los últimos 10 minutos se iban a ampliar el marcador pone el 2 a 0 para Chacarita y Aliendro mientras vemos el festejo luego de un remate de Ricky Gómez agarra el rebote define a la izquierda del arquero 3 a 0 para Chacarita y a los 90 cabezazo de Álvarez para el descuento del conjunto marplatense 3 a 1 primera victoria de Chacar en el torneo fue 0 a 0 de Santa Marina frente a los Andes el conjunto que dirige Botella que volvió a igualar lo había hecho ante Unión de Mar del Plata en la primera fecha había igualado 2 a 2 aquí en la jugada vemos a Fernando Telechea que se pierde un gol el que volvió a Santa Marina para lograr un ascenso pelear arriba el 9 ex Quilmes y Colón acá lo veíamos en la reiteración que fallaba y bueno luego Telechea al mismo que se iba a ir expulsado un mal debut para él en su retorno a Laurinegro nos vamos a Misiones donde gran jugada colectiva de la franja que desperdicia al delantero fue superior Guaraní Antonio Franco pero no pudo con Esportivo Belgrano Narece falla abajo del arco increíble atención una de las pocas que tuvo Esportivo Belgrano recupera Cariñano remata gran respuesta del arquero pelotazo largo para Levisamón la pica adentro por arriba del travesaño 0 a 0 casi debuta con un gol Luciano Félix Levisamón luego nos vamos a ver el empate entre Atlético Tucumán y Central Córdoba el conjunto santiagueño que se lleva un empate luego de su mal debut ante Villa Dálmine acá vemos el penal que le convierten a Cristian Menéndez que él mismo lo convertiría en 1 a 0 y ha sido Dalbornoz para Central Córdoba en Mendoza primer enfrentamiento entre ambos entre Independiente y Reoy estudiantes de San Luis Cristian Núñez perdón Ezequiel Michelli ponía el 1 a 0 para la Lepra ahora sí Cristian Núñez el 1 a 1 partidazo jugaron en Mendoza adelantaba Cardoso adelantaba de pase de Franco Dolce el 2 a 1 para la Lepra empataba quién sino quién sino a gusto para el estudiante de Salud Sergio Viturro y por último un penal causado por Manchot causa que Gautier ponga el 3 a 2 para Lepra y ahí como dice el Zocano 3 puntos de oro para Douglas Hay que había empezado mal ante Juventud Unida de Gualeguaychú arrancó perdiendo ahora se trae un triunfazo de Paraná con este gol de Juan Martín gran remate cruzado otro 0 a 0 de la fecha entre Juventud Unida de Gualeguaychú y Gimnesia de Jujuy vemos el remate la quiere picar San Pedri no puede estaba colmadísimo el estadio de las Achiras cuando nos vamos para ver la primera victoria de Ferro en el certamen ante Villa Dálmine el primero gol de Gonzalo Bazán el segundo nuevamente va a ser Gonzalo Bazán que define con el arco vacío como lo vemos gran jugada individual por el otro sector y bueno el tercero iba a ser obra de el pupi Luis Salmerón que sigue jugando y convirtiendo goles por la camiseta verde grave error de Klenicki que se queja no sé si le picó mal o se queja con el defensor el ex arquero de Gimnasia de la Plata que se equivocaba iba a descontar Renzo Pérez y así finalizamos con la B Nacional cerrando Interior Futolero teníamos algunas cosas más para mostrar pero nos quedamos sin tiempo en nuestro nuevo horario en nuestra casa de siempre en 3.60 nos volvemos a reencontrar Diego el miércoles a las 23 que será por ahora nuestro día habitual de encuentro exactamente lo último que nos faltó decir todo lo revisan en la web las zonas el filtro también que se va a sortear la semana que viene del Federal A todo en interiorfutolero.com.ar y además está a decir que ya en los próximos programas vamos a hablar también de la Copa Argentina de los cruces tan importantes que se dieron de los clubes más grandes como Boca y River con clubes del fútbol interior y la última clasificación por ejemplo independiente de Neuquén que va a jugar con Racing Racing bueno lo extrañaba volvimos volvimos y va a haber muchos sorteos por lo visto por lo que se pudo observar en el bloque donde mostramos todas las camisetas ¿nos vamos? nos vamos hasta el miércoles a la noche nos esperamos gracias por estar como siempre ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!